Aaaaaah No, este El señor está feo ¿Munico de nuevo? Está feo, el señor El señor El señor El señor El señor Los dos pies, los dos pies ¿Creen que el salte pa? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡We're taking control! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ru contentos! ¡Gracias! ¡I neighbourhood! El helicóptero está listo para desplazarse. 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 Sartén Ahh!! Como para comenzar el ataque de QVH. ¿Qué es para desplazarse? Gracias por ver! oye ya, ve el otro ¡Suscríbete! 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 ¡Artillery targeting detected! ¡Artillery inbound! ¡Wear ahead! ¡No setback! ¡Suscríbete! ¡Hostel spy player established overhead! ¡Multiple enemy spy player contact! ¡Suscríbete! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Maldito, los aviadores! ¡Hero, retent to base! ¡Tacon, missionaries secure! ¡Suscríbete!